El modelo educativo de UTEC busca la inclusión en el marco de una educación para todos y a lo largo de toda la vida, con conocimientos continuamente actualizados y directamente vinculados a necesidades laborales dinámicas y cambiantes. Uno de los cambios que vemos día a día es el rol de la tecnología en el trabajo, el estudio y el tiempo libre. Para ello, debemos buscar actualizar nuestra forma de trabajar para integrar la tecnología en la educación y preparar a nuestros estudiantes para vivir y trabajar en la era digital. ¿Pero cómo integrar la tecnología en la educación? En este primer video comenzamos por definir las áreas y actividades que conforman las habilidades y competencias en el uso de las soluciones digitales y tecnología. En otras palabras, las competencias que queremos desarrollar en nuestras prácticas y facilitar en el estudiante. De las competencias digitales y sus cinco áreas, podemos identificar las competencias digitales que necesitamos incluir en el trabajo educativo, las que nos permiten a su vez facilitar las competencias digitales de los estudiantes. Con la información y alfabetización mediática, buscamos que los estudiantes articulen sus necesidades de información y que busquen, organicen, procesen y evalúen información digital. Con la comunicación y colaboración digital, buscamos fomentar el uso efectivo y responsable de herramientas digitales de comunicación, colaboración y participación. Con la creación de contenido digital, incorporamos actividades para que los estudiantes creen y modifiquen contenidos digitales y entiendan los derechos de autor y las licencias de contenido digital. Con el bienestar, cuidamos el bienestar físico, psicológico y social al usar las tecnologías digitales y enseñamos a los estudiantes a manejar los riesgos. Con la solución digital de problemas, proponemos actividades en las que los estudiantes identifican y resuelven problemas técnicos y transfieren sus conocimientos a situaciones nuevas. Gracias por ver el video.